Música Estudiantes, docentes y trabajadores del Departamento de Recursos Hidrobiológicos otorgaron un reconocimiento al rector de la Universidad de Nariño exaltando su compromiso, entrega y gestión en su administración obteniendo importantes logros que benefician a la institución y a la región Es con el propósito de agradecer por toda la gestión por la labor que ha desempeñado durante estos casi tres años que lleva en la rectoría y por los logros tan importantes que ha tenido la Universidad de Nariño y su crecimiento tanto a nivel regional, nacional como internacional Nuestro programa ha sido muy apoyado por él, por su gestión y por todo el equipo de trabajo que diariamente está en la universidad Crecimiento en la infraestructura, nivelación en el valor de la matrícula para estudiantes de los municipios fortalecimiento en la academia, investigación e interacción social financiación estatal del liceo son entre otros los logros obtenidos por el doctor Solarte Portilla que destacan y reconocen los estudiantes, docentes y trabajadores de esta institución Estamos muy orgullosos por la acreditación de alta calidad que tiene la universidad realmente es un reconocimiento al trabajo de cada una de las personas que trabajamos en la universidad y al magnífico desempeño que el rector ha querido mostrar con todo su trabajo de equipo Para mí es realmente un motivo de satisfacción y orgullo que un exalumno, el doctor Carlos Solarte Portilla rector de la universidad en este momento nos entrega a nuestra querida alma mater centenaria la acreditación que era un sueño largamente esperado por la comunidad del suroccidente colombiano El mayor orgullo que uno tiene como docente, como profesor, como formador de juventudes es que sus alumnos brillen y se destaquen y ese es el gran sentimiento de complacencia que tengo en este momento al ver la gran labor que ha hecho el doctor Carlos Solarte Portilla en todos los frentes en el académico, en el aspecto de bienestar e inclusión social que es una de las grandes banderas que él ha tenido como por ejemplo la regulación de las matrículas para los estudiantes de las extensiones que tenían una matrícula mucho más costosa las rampas que estudiadas a la universidad todo el avance en la infraestructura ha sido extraordinario durante los años que llevo yo a la institución puedo dar fe que un edificio se demoraba dos o tres hasta cuatro administraciones él entrega el edificio de docencia lo construye dentro de su administración He recibido con muchísima satisfacción este reconocimiento del Departamento de Recursos Hidrobiológicos me parece magnífico resaltar que se trata de un gesto de gratitud se trata de un gesto de admiración y de respeto y en esas dimensiones donde los seres humanos queremos tener nuestros máximos logros me parece que reconforta y estimula para seguir trabajando por nuestra universidad en todos sus programas de pregrado y de posgrado y de posgrado y de posgrado y de posgrado y de posgrado